Roxanita por esas palabras, ya que ella nos decía que el deporte hace tener la mente, el cuerpo y todos nosotros, pues bien, bien qué, bien sabe. Como necesitamos en esta Guatemala a más deportistas y a menos delincuentes, que se construyan miles de escuelas y que se voten todas las cárceles. Vamos a proseguir entonces con el egreso de este escenario. Tenemos ahora el egreso de este escenario de la dama de honor. Ella es Evelyn Karina Becum Félix, quien se despide del público y luego respectivamente lo hace a los cuatro puntos cardinales y luego desciende de este escenario. Ella es Evelyn Karina. Fuertes los aplausos para despedir a Evelyn Karina, que seguramente también se llevará el recuerdo inolvidable esta tarde del 13 de septiembre del año 2002. Ahora bien, tendremos el egreso de este escenario de quien estuviera un año entero representando al Deportivo Cruzeiro. Ella es Rosalinda Tecún Cuatro, quien se acompaña de su caballero de honor, el joven Marcelo Ramos Mandanico. Se despide de la actual y recién coronada Roxana I. Le deseamos a nuestra selección nacional que hoy por hoy es en cabeza del primer lugar del Grupo A de las Eliminatorias hacia Brasil 2014. Ojalá, ojalá que podamos ver un partido de la selección y ojalá que la vida nos dé la oportunidad de poder ver a nuestra selección allá en Brasil jugando en el primer campeonato mundial. Así es, profesor Eriko. Realmente ahorita estamos discusados también con nuestra selección nacional, ya que el Grupo encarreza el listado por sobre Estados Unidos, por sobre Jamaica y por sobre Antigua y Bajuda. Gracias, profesor Eriko. la persona que nos enorgullece en mencionarlo, una persona que nos representó en el Fuego Solítico Sayán, en London, Inglaterra. Sin embargo, sabemos que acá también tenemos nuestros valores y una vez más se está siendo demostrado acá en la aldea a través de los deportivos que se han hecho. Usted lo decía, seguramente los jóvenes que necesitan este equipo pueda que no se animen a pasar por acá. No sé si toda la comunidad nos conoce y sabe que existe este equipo. Pero sin embargo, por donde estén, pues quietan el riesgo y sigan poniendo en alto el nombre de la aldea, sigan poniendo en alto el nombre del municipio para que de esta manera en algún momento sean reconocidos. También no solo a nivel nacional, sino que en Quinta, que vayan más allá de nuestro criterio. Está también, usted recorrerá un nombre, a Mateo Flores, que ganó la baratón en posto. Gente que ha puesto en alto a nuestra querida Guatemala. ¿Por qué lo recordamos? Porque nos han hecho de fuerte, porque consiguiente han hecho patria. Así es, profesores. Sin embargo, entonces, vamos a seguir acá con el desarrollo del programa y en este momento vamos a presenciar el egreso también de María Leticia Song Song en este escenario, al ritmo del Rey Quiché. También ella está haciendo su egreso en este momento hacia este escenario. Una vez más, les decía, compartiendo esta energía a través de los estudios que nos está dejando a todo el público hablar, que nos estoy alegrando y que nos estamos contentos de tanto y de todo. Sin embargo, entonces, también vamos a presenciar el egreso de Jurelia Matún Song, que también es dama de la reina, de la niña, pero también de la señorita deportiva de Susseyes. Jurelia Matún Song Song, de igual manera, al ritmo del Rey Quiché, está haciendo su egreso. Seguramente en un momento va a estar también partiendo esta alegría a través de los dulces a cada uno de los niños, a cada uno de los padres de familia, a cada uno de los padres de familia, que les acaba estando con esta alegría, compartiendo con carlos. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a presenciar también el egreso de la reina de señorita deportiva Cruzeiro, Héroe Loxana Chanach Huac, y es acompañada una vez más por Carlos Huac, quienes en este momento entonces, de manera muy elegante, van a hacer su despedida en este escenario, describiéndose del público, de ese bello público que nos está acompañando en esta hora de la tarde. La invitación sigue para cada uno de ustedes, padres de familia, jóvenes y señoritas, niños y niñas quienes nos estén acompañando en esta tarde, para que permanezcan en nosotros, ya que en este momento viene otra de la parte de nuestro programa, que es no menos importante lo que ya ha pasado, pero quiero decirles que esto es el centro, eso es lo más importante que hay en los lugares, como en la investidura también de nuestra niña y de la patrínica. De igual manera vamos a invitarles para que permanezcan, ya que después de esta primera parte viene la parte artística, en donde niños, en donde el personal docente también, vamos a presentarles algunos cultos artísticos, que no dudamos en que les va a gustar, se van a reír y van a vivir momentos felices y a quedarnos con cada uno de nosotros acá. De igual manera, la niña Independencia, el grande, hace una cordial invitación a cada uno de nosotros que necesitamos hoy acá en esta escuelita, de que estamos invitaros después de la actividad acá, para que vayamos a su casa, ya que habrá baile a través de una disco que tienen ellos allá en la casa, según las informadas, y que la invitación está para cada uno de nosotros que necesitamos en esta tarde acá. Sin embargo entonces, allá estamos viendo ya las fotografías que están siendo tomadas para los penas, que van a quedar en el recuerdo. Esas fotografías que van a quedar en la memoria también de ellos y de sus padres, por este bello momento que están pasando. En este momento entonces, se están haciendo ya su despedida correspondiente, voy a duplicarles a la corte de honor de la niña Independencia saliente y la niña Independencia saliente que vaya ya haciendo los declarativos correspondientes, ya que el punto que sigue les corresponde también a ellos. Gracias. 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 Gracias.